Lo primero, hacer una valoración positiva de lo que ha sido esta conferencia de presidentes, dado que hemos concluido con un acuerdo que, más o menos concreto, creo que está a la altura de las circunstancias. Estamos viviendo un momento histórico, tenemos enormes retos encima de la mesa, todavía estamos en pandemia, tenemos que ejecutar los fondos europeos y encima tenemos también encima de la mesa una guerra que nos está afectando y creo que lo oportuno era que hoy saliéramos con un acuerdo y con una unanimidad y un respaldo al presidente del Gobierno ante las negociaciones que tiene que hacer en Europa los próximos 24 y 25 de marzo. En lo que tiene que ver con la afectación económica que ya estamos viviendo, que nuestras industrias lo están viviendo y que también las familias lo están sufriendo, desde luego aportaremos a ese plan nacional. Nosotros como comunidad ya hemos convocado a los agentes sociales y a los agentes económicos al Consejo Económico y Social para hacer nuestro propio plan y para aportar también al plan de España y hemos pedido que tengan muy en cuenta también las necesidades del sector agrario. No se trata solo de una subida del coste energético, sino de una falta de materia prima, en este caso de una falta de cereal o, para nuestra industria agroalimentaria, una falta de aceite de oliva y, por lo tanto, que ayuden también a esta parte económica a buscar otros mercados de abastecimiento y luego, por supuesto, apoyar la posición que el Gobierno ya viene manteniendo y defendiendo en Europa desde septiembre y octubre, a la que ahora parece que se suman otros países debido a esta crisis con Ucrania en el tema del coste energético. Como digo, Navarra estará siempre colaborando, aportando dentro del marco de nuestras competencias, desde el respeto institucional, pero creo que lo oportuno, dado el reto histórico al que nos enfrentamos, era la unidad institucional y creo que eso se ha conseguido gracias a esta cogobernanza y este apreciamiento también del Gobierno de España de que las comunidades podamos aportar.